¡Ay! ¡Hola! ¿Ya me fui? ¡No es cierto, te cotorrié! ¡Es que estoy muy contentudo! ¡Sí! ¡Vengo del catecismo! ¡Del cate! ¡Sí! Y en el catecismo hoy me contaron una historia maravillosa. ¡Sí! ¡Maravillosa! ¿De qué? ¡Ay! Me contaron la historia de la oración más bonita de todas. ¿Tú ya sabes cuál es la oración? ¡Sí! La oración más bonita es el Padre Nuestro. ¡Sí! ¿Tú te sabes el Padre Nuestro? ¡Ay! ¡Sí! Es que eres muy inteligente. Pero los que estamos muy chiquitos en el catecismo, los más chiquitos los estamos aprendiendo. ¿Tú te lo estás aprendiendo? ¡Ay! ¡Sí! Tú y yo somos chiquitos. Y mi catequista me dijo, ¡Monsi! Te voy a contar la historia del Padre Nuestro. ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Le dije sí y me dijo, ¡Monsi! El Padre Nuestro Jesús nos lo enseñó un día que estaba en una montaña. ¡Oh! ¿En una montaña? ¡Sí! Sí, me dijo, en una montaña. Eso nos lo cuenta el evangelista San Mateo. ¡Sí! San Mateo el apóstol y evangelista nos dice que Jesús estaba en una montaña y nos enseñó la oración del Padre Nuestro. Le acababa de enseñar las bienaventuranzas a sus apóstoles. ¿Te acuerdas de las bienaventuranzas? ¡Ya platicamos de ellas! ¿Sí? ¿No te acuerdas? ¡Ay! No importa. Busca en internet el video que dice, ¡Monsi, bienaventuranzas! Y ahí vas a encontrarlas. Vas a ver qué bonitas. Bueno, después de enseñar las bienaventuranzas, Jesús vio a todos sus apóstoles. Y uno le dijo, ¡Maestro! ¡Eh! ¡Enséñanos a orar! ¡Oh! ¿Y qué crees? Que Jesús le dijo que sí. Y le enseñó la oración más bella de todos. ¡Sí! ¡La más bonita! Vamos a decirla juntos. Y si no te la sabes, la ensayamos para que te la aprendas. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. ¡Amén! 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 ¡Qué bonito es el Padre nuestro! Pero, ¿sabes? También mi catequista me explicó algo que yo no sabía. Jesús nos hizo hermanos. Por eso, a Dios le decimos, Padre. ¡Sí! Nosotros somos hijos de Dios, Padre, porque somos hermanos de Jesús. Por eso podemos decir Padre Nuestro. Y nosotros nunca decimos Padre Nuestro solitos. ¡No! Cuando Jesús ve que vas a rezar tú, el Padre Nuestro, corre rápido espiritualmente y viene a nuestro corazón y dice siempre con nosotros, Padre Nuestro. ¡Sí! ¡Siempre! Siempre decimos la oración del Padre Nuestro, no a Jesús, sino con Jesús. ¡Sí! Jesús se une a nosotros, como dice en la misa, por Cristo, con Él y en Él. Por Cristo podemos decir Padre Nuestro. En Cristo decimos Padre Nuestro. En Él decimos Padre Nuestro. ¡Qué bonito! Jesús dice Padre Nuestro con nosotros siempre. ¡Sí! Además, mi catequista me enseñó algo muy interesante. Me dijo cómo se dice en el idioma de Jesús el Padre. ¡Oh! ¡Sí! Jesús habla un idioma que es arameo. ¿Ya habías escuchado? A ver, ¿cómo es el idioma? ¡Arameo! Y en arameo... Sí, así es el idioma de Jesús. Así se llama. Así como el nuestro se llama español o castellano, el de Jesús se llama... ¡Arameo! ¡Sí! Bueno, en arameo Jesús le decía a su Padre, Abá. ¡No! ¡Avá! ¡Sí! Así, Abá. Y Abá no significa Padre, significa Papito. ¡Sí! Sí, Jesús le decía a Dios Padre, Abá, Papito. ¡Sí! ¡Bien emoción! Sí, me emociona mucho cuando digo Abá, Papito. Siempre Jesús dirá con nosotros, Abá, Padre Nuestro. ¡Qué bonito! La próxima vez que reces el Padre Nuestro, acuérdate, Jesús lo está diciendo contigo. ¡Sí! Sí, contigo. Y se lo dice con amor, igual que lo decimos nosotros con mucho amor. Adiós Padre, tú eres mi Abá, Padre Nuestro. ¡Muah! Te quiero mucho. ¿Tú también me quieres? ¡Ay, qué lindo! Bueno, acuérdate, siempre que decimos Padre Nuestro, Jesús dice con nosotros, Abá. ¡Muah! ¿Cómo nos quiere Jesús que nos hizo hermanos para ser hijos de Dios? ¡Muah! 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 ¡Nos vemos! ¡Te quiero mucho! ¡Eh! ¡Te quiero mucho! ¡Y quiero mucho a Jesús! Y queremos mucho a nuestro Abá, al Padre Nuestro. ¡Muah!